Hola amigos, ¿cómo están? Les presento a Manjaro Linux, un sistema operativo basado en Arch Linux. Ya saben que Arch Linux es una distribución con una nueva tecnología de Linux de muy buena calidad en todo aspecto. Les puedo contar que Manjaro Linux es Arch Linux gráfico, igual que Antergos también. Antergos es hecho por colegas de Linux español y Manjaro es hecho por colegas de Linux en Alemania, Austria y Francia respectivamente. Les voy a mostrar más o menos cómo es este sistema operativo o distribución de Linux, que no está basada en ninguna otra distribución, sino que con su sistema propio que es Arch Linux. Vamos a empezar por el menú que todos ustedes deben conocer y que es de esta manera. Les puedo contar que Manjaro es un sistema operativo totalmente liviano. Puede usarse en computadores antiguos como en computadores modernos, en netbooks, en notebook y es de muy buena calidad. La gráfica, la rapidez, es libre de virus, es totalmente gratuito. Y como les cuento, aquí tenemos por ejemplo el menú de inicio, donde están los programas que están en favoritos, que más se ocupan. Como añadir y quitar software, que es como el centro de software de Manjaro. Lector de correos, navegador web, administrador de archivos y emulador del terminal, donde ustedes pueden entrar y mediante comandos bajar programas o hacer otras actividades dentro del sistema operativo. Después tenemos usadas las más recientes, todos los que se han usado recientemente en Manjaro. Después todas las aplicaciones, que son bastantes. Accesorios, que hay muchos, que se puede hacer cambio de nombre a una carpeta. Capturas de pantalla, o sea, sacar una fotografía de la pantalla. Hay gestores. Hay calculadora. Bastante sencilla, pero bien útil, por lo demás. Hay gestor de tareas, gestor de archivos, hora global. Un servicio para instalar impresoras. Un editor para hacer maupass. Para agregar notas. Para grabar CDs. DVD, etc. En configuración, tenemos configuración de accesibilidad. Para adaptar un Bluetooth. Para Adobe Flash Player que viene incluido. Apariencia de Manjaro. Área de tareas. Dispositivos externos. Tanto discos duros externos, como pendrive, etc. Gestor de escritorio. Del panel, de la pantalla. Las preferencias de calendario. Ratón y panel táctil. Sección de inicio, teclado, etc. Desarrollo algunos de los programas que son para personas ya más expertas. En educación, está Libre Office Match. En gráficos, tenemos Libre Office Draw. Programa de manipulación de imágenes. Y visor de imágenes. En internet, tenemos... Esto yo lo he ido bajando. En este caso, un programa para bajar videos desde YouTube. Cliente de mensajería. Y como el antiguo Messenger. Que recibe el Messenger, Yahoo y varios clientes de mensajería. Lo incorpora. El Firefox lo bajé yo. No, estaba. Estaba el Firefox. El Google Chrome lo bajé yo. HepChat que es para chatear. El famoso Skype que también lo bajé yo. Pero es súper fácil. Súper fácil bajarlos. Se bajan con este. Añadir y quitar su software. Ustedes ponen el nombre nomás del programa que quieren bajar. Y si se encuentra el repositorio de Arch Linux. O de Manjaro. O de Aorg. O etc. Si aparece lo pueden instalar sin ningún problema. Y como les cuento. Ahí está el Duven Beers. Que es un. Como les podemos decir. Un gestor de correos electrónicos. Youtube MP3. Que para bajar. La música. De los videos de. De YouTube. El juego. Ustedes pueden incorporar los juegos que deseen. Yo incorporé el Manjungs. Que me gusta bastante. Bien entretenido. Multimedia. Tenemos control de volumen. Un reproductor de audio. Un mezclador de audio. Un programa que es para hacer test. El reproductor VLC. Que es muy bueno. Este programa que estamos usando ahora. Que estamos grabando esto. Que se llama Simple Screen Recorder. El grabador de CD o DVD. Y el programa para bajar. MP3 del YouTube. En la oficina. Tenemos Calimbrario Arch. Diccionario. Hora Global. Tenemos también LibreOffice. Todos los programas de LibreOffice. Completísimo. El sistema. Actualización de software. Este programa. Verifica. Si hay que actualizar algo. Para Manjaro. En este momento. Dice. Tu sistema. Está actualizado. Si no. No. Según contraría. Ningún. Pero. Cosa. Que actualizar. El que había comentado. Yo. De antes. Que ustedes. Ahí ponen el nombre. Por ejemplo. Ponemos. Skip. Enter. Ahí está buscando. Encontro. Skip. Si está con. Blanco. Es que no está instalado. Si está en verde. Está instalado. Para desinstalarlo. Hacemos. Hacemos dos clics. Queda en rojo. Apretamos acá. Y se desinstala. Como ustedes deseen. Es bastante simpático. Bastante agradable. Este sistema. Como. No hay donde pertenece. Para hacer. Todas las actividades. Estoy contando. Este es. Cambio de nombre. De alguna. De alguna. Carpeta. Gestor de archivos. Que salen. Todos los archivos. Que no tienen. En el computador. De música. Etcétera. Puede ver. Los otros discos. Duro. Es también. Que uno pueda tener. Instalado. En el computador. Tenemos. El gestor de tareas. También. El. Geparted. Que es. Para particionar. El disco duro. Terminal. Que ustedes. Lo deben conocer. Muy bien. Que. Se usan más. Como. Mandos. Que nada. Esto. Y. Que más. Tenemos. Visor de sensor. Que puede ser. Los valores. De. Lo que. El. Menú. De inicio. Ahora. Vamos a entrar. Acá. Al. Navegador. Navegador. Eh. Google Chrome. Bastante. Rápido. Como ustedes. Pudieron. Notar. Súper. Rápido. Tenemos. También. El. Five Forks. Este. Ustedes. Saben que. Ocupa. Un poquito. De memoria. Un poquito. Más. En abrir. Pero. Google Chrome. Está. Super. Rápido. Para abrir. De. De. Un poquitoaaa. De. 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 Que es bien bueno también, abre rápido, funciona bastante bien también Skype. Ahora les voy a mostrar que tal es la calidad, vamos a cerrar acá el Skype, que tal es la calidad de videos que reproduce este sistema operativo, Manjaro. Y vamos a ver también la música, vamos a buscar un video en YouTube para que lo vean como se ven directamente desde YouTube, pero vamos a empezar con uno en esta parte, en el mestrado de archivos, acá no tengo nada, acá yo creo que debe tener algo, aquí tengo uno ya preparadito, bajado de YouTube, que está sin derechos de autor ni copyright para no tener problemas. Como pueden ver se reproducen bastante bien los videos, y ahí lo retrocedemos, llegamos casi hasta el final. Mítido sin ningún problema, acá tengo también lo que es música, mi nombre es música, también sin derecho de autor y sin copyright para no tener problemas también con la música. súper rápido también para reproducir como ustedes pueden ver. Tiene una muy buena calidad de reproducción. Ese es el reproductor VLS. Ahora vamos a ver multimedia, este es el otro reproductor que hay. aquí está bien incluido radios para escuchar, radios de música por ejemplo, de los 80 por ejemplo. Esto es sumamente rápido, súper bueno. y aquí están los... se nos cerró parece. Es que como estamos grabando al mismo tiempo, sucede eso. intentemos lo de nuevo. Entonces aquí tenemos música, no se cierra, debe ser relativo a que estamos efectuando la grabación, y aparte de que estamos produciendo música a través de vía internet. Bueno, la cosa es que ese reproductor también sirve para escuchar radios emisoras de cualquier parte del mundo, en el estilo que ustedes quieran, a través de Manjaro Linux. También, como había dicho antes, vamos a abrir el YouTube. Vamos a buscar acá, en mi historial que ya lo tenía programado ya, para que vean la calidad del sonido y como se ven los videos. Vamos a subir a AMT en alta definición. Súper nítido. Incluso podemos adelantarlo y no demora mucho. Vamos a ver si le bajamos la calidad. Adelanta mucho más rápido. Horro, se ve mucho más rápido. Bastante bueno el sistema, ¿ven? Esto es entonces lo que les comentaba a ustedes, el Manjaro Linux, con tecnología Arch Linux. Bastante bueno, liviano, fácil de usar, libre de virus, gratis, con esa tecnología que les contaba que es Arch Linux. Así que se los recomiendo al 100% para que lo instalen en sus computadores tanto antiguos como modernos. Los antiguos pueden ser computadores con procesador de 400 MHz en adelante. Pueden ser 256 MB de RAM. Puede ser un disco duro de 15 GB en adelante. Súper sencillo. Pueden ser procesadores AMD, Intel, inclusive los antiguos procesadores Zyrex. O también pueden ser también los procesadores de una marca que se fabrican placas madres también. Que no llegan mucho a Chile en todo caso, pero los más principales son AMD e Intel respectivamente. Ahí les dejo los comentarios. Saludos a todos ustedes, esperando que les haya gustado este video y que disfruten si es que instalan este sistema operativo. No se van a arrepentir. Realmente excelente Manjaro Linux. Se los recomiendo al 100% y lo bueno de todo es que no depende de ninguna distribución porque tiene su sistema propio de Arch Linux. Que es una tecnología excelente en sistemas operativos. Hasta la próxima amigos y espero que estén al 100%. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao, chao.